Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Planticas contra el Zopico de Estados Unidos It's Shabbat Time, continuamos exactamente por donde lo dejamos y estamos a puntito de terminar esta vuelta a casete de neón En general, no solo la cara B, sino el mundo en general Tenemos el Yeti, pues por qué no, ya aprovechando que lo tenemos, vamos a ver qué es lo que nos encontramos Y a ver qué es lo que nos da esa tarterita, ojalá sea algún que otro diamante, aunque... Oye, por qué no, podríamos conseguir también alguna que otra monedita Uuuuh, edad oscura, venga A ver Oh, dime qué... Oh, esto es brutal entonces, tío Brutal, brutal entonces, tío A ver, zampapedrolos, entonces eso quiere decir que van a aparecer lápidas Vale, vale, vale ¿Os acordáis de esos... de esas... de las manos que ponían los diferentes... las diferentes pociones en este mundo Que comían... iban más rápido los zombies y demás? Qué locura, eh, qué locura, tú Pero bueno Vamos a ver qué es lo que ocurre Y tampoco vamos a adelantar acontecimientos Simplemente vamos a ver qué es lo que ocurre Un montón de honguetes, eh Un montón Venga, zampapedrolete por aquí Evidentemente aparecen más, vale Ya sabéis que hay que darle a los más duros realmente Pues por ejemplo, aquí Se lo pones Y tan pancho Porque el caracubo tiene más resistencia que el caracono Así que... para, ya que vamos Vamos, ese nutriente rico que va a caer ahora Muy rico Ahí estamos Y a ver qué pasa Tú que me estás vacilando, tú que me estás vacilando ¿Qué pasa a ti? Bueno, aunque tengas poca resistencia ya Pero bueno Ahí estamos ¿What? Ahí estamos Vete para allá Aunque dures poquito Lo importante son estas cositas Y atacar con todas nuestras fuerzas al yeti Que ahora que lo pienso Bueno, utilizaré a lo mejor un... Uno de estos congelados Veamos Hay dos caraconos ahí arriba Vale, ahora puedo poner al zampapedrolo Es que estoy analizando un poquito la situación Bueno, pónselo a este Y pónselo a este No sé cuál se lo va a zampar, pero bueno Muy bien Muy bien esa coltapulta, tío Vale, se va a zampar el caracomo Perfecto Eso me tranquiliza un montonazo En serio, además Uff, cuidadito, eh Venga, dale un poquito de caña Perfecto Para liberarnos de esto Llévatelo Por si acaso Y vamos a ver Porque el yeti suele aparecer al final Vamos a atacar estas cositas de aquí Total Que malda No, voy a guardar el zampapedrolos, tío Míralo, ahí está Parece chihuaca, tío E, E, A Vale Vale, vamos a ver Si con esto podemos hacerle un ataque bueno ¿Tú crees que podré? Con esto No No, no le sirve Vale Pues Adiós No importa, la verdad En absoluto Carterita para nosotros Y zámpatelo Al igual que tú Zampa pedrolete Bueno, ahora lo veremos Otro nutriente Zampa pedrolete por aquí Esto por acá No Dale Esto Ven, ven Tú tranquilo Dale nutriente Y zombistain al canto Que vamos a sacar ahora Ahí estamos Ole Es que qué pedazo de planta, chaval Estupendo Caña Pon esto por aquí Y este que va a caer Va a hacer Zasca Ah, no No le ha dado tiempo Pero hasta así Jaja Puerra que hombre Perfecto Y esto pues Muy simple Te los vas a cargar A todos Opa Zasca Y Zasca Y queda otro Zasca Bien Y nos pasamos a la pantalla del Yeti Muy bien Simple, la verdad Bastante simple Pero entretenida Que es al fin y al cabo Lo importante de esto Nos dan unas cuantas moneditas Que oye Nos viene bien No me voy a quejar La verdad es que ahora mismo En esta situación Aunque tengo bastantes monedas Prefiero Tener monedas A los disfraces Que me están dando Ahora mismo Sinceramente Pantalla 30 Quedan dos pantallas Contando esta Y luego el final ¿Vale? La pantalla final Siempre la separo Ya lo sabéis La cuento como algo aparte Como el final Evidentemente Aunque son tres pantallas No tengas más de 15 plantas A la vez ¿En serio? Vale Vale Pues vamos a hacerlo tal cual Puedo utilizar reutilizables Que luego cuando desaparecen Se vuelven a sumar Así que perfecto Bueno, recupera la puntuación ¿No? Por así decirlo Así que... Vale Vamos a utilizar... ¡Ostras! No, tú no Tú no No sé qué poner Oh, oh Tú Sí Creo que me vas a venir Muy bien tú aquí Pero es que hace un daño El rapero ¿Hace un daño El rapero, tío? Eso no es Ni medio normal No sé qué decirte Me estoy pensando ¿Y si pongo el junco, tío? Quizás venga bastante bien No, necesito plantas Que duren O sea, que sean instantáneas La verdad es que esas cosas Que mejor me vienen ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Piensa, piensa, piensa Guayalaba La guayalaba es interesante Venga, va Vamos a probar esto Últimamente estoy haciendo Combinaciones así Diferentes de plantas Y eso me mola Vale A ver cómo lo podemos hacer Vamos a ver He decidido coger los girasol Es más que nada Porque dan más sol Y a ver qué tal Porque necesito Necesito una respuesta rápida Mira, que viene de inicio, tío De inicio, eh Se lo carga No, mal hecho Zik Muy mal, de hecho Pero terrible, eh Vale, atácale así Ostras Cuántos raperos me van a venir Bueno, vamos poniendo los soles Oh, la explosión Aca, por favor Dale Dale Parale Vale Ve poniendo Estas cosas por aquí Rompe a estos Y destrózales Como tiene que ser Y los soles Uff No me vienen girasoles, tío Venga Atrás Venga Muchachos Que os necesito Caña Caña, caña de la buena Caña de la buena Caña de la buena Chicos Vamos Pumba Así me gusta Vale Cereza Aquí Fuera tú Mira quién viene ya No, tú no, tú no, tú no Ah, maldita sea Maldita sea Tomillo Te necesito No, ya sé lo que iba a hacer Ahí Caña Me va a dar Mucha caña Ahí A Zombistain Muchísima Ha explotado No me lo puedo creer Tomillo Ayúdame Uh, otro diamante Vaya Va la cosa bien Zombistain Sabes que te necesito Lo sabes, ¿verdad? Dame Mucha caña Ahí estamos Esa cosenaca Buena Y ojito, ¿eh? Julio que aguanta El Zombistain, tío Es increíble Menos mal Ahí está Ha caído, ha caído Ha caído Pero fíjate la fila de abajo Venga Caña Caña Esta combinación De Guayalaba Con el Con el Me saldrá La Guayalaba Con el jalapeño Este Fantasmal Es brutal, tío Aguanta Oh, maldita sea Le está protegiendo, tío No Maldita sea Vuelve Planta Tomillo Timpillo Tres veces En un mismo nivel Mira Un tropello Bueno, un logrillo Vale, ataca esto Ay, lo he puesto mal Bueno Que explote esto ¿Por qué no te pones? Ey, ¿qué pasa? No, esto no lo pongas Explota Pumba Van a lanzar esto Ponlo aquí Y haz lo que buenamente puedas Tomillo ya no lo puedo usar Tomillo Vamos Aguanta Como si no hubiese un mañana, tío Se lanza un pan enseguida, tío Vamos, vamos, vamos Esa pila de abajo Aguanta No va a aguantar Uh, mira Aguanta, 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 aguanta No te vas a llevar Eso no te lo vas a llevar Ahí te quiero ver Sabes lo que voy a poner, ¿no? Lo sabes, lo sabes Tú no, tú no ¿Qué pensabas, hombre? Ahí estamos Y nos lo pasamos, chicos Conseguimos las moneditas Y terminado ¡Wow! Me ha molado mucho esta pantalla Me ha molado muchísimo Muchísimo De lujo, tío De lujo Ha estado bien, ¿eh? Ha estado muy, pero que muy bien Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha sido, por favor No dejes darle al botón Me gusta justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio De Pláticas con los Zopicos 2 It's all the time Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta la próxima ¡Chao!